Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entremete No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo, que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos contentes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí 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 Póngalo billete Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo billete